Hoy nos acompaña alguien de la casa desde hace muchos años, que es la doctora Cristi Alcántara. Puede comenzar a compartir su pantalla. La doctora Alcántara es médico graduada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y también se ha desempeñado como profesora de inglés en la Universidad APEC desde el 2009. Está dedicada al manejo de la cirugía estética, por lo cual emprendió su propia manera de trabajarla con la Casa de Recuperación Estética, New Queen Recovery House. Ella emigró a Canadá hace dos años y con el propósito de mejorar su calidad de vida profesional. Hoy nos trae parte de su experiencia de lo que ella sabe que puede interesarle a todos los profesionales que nos escuchan, ya sea desde Santo Domingo, desde Nueva York o cualquier otra parte del país. La doctora representó durante más de seis años a la Asociación Hispana de Profesionales de la Salud en República Dominicana. Por lo tanto, como les dije, es una más de la casa. Bienvenida. Buenas tardes, doctora. Doctora Alcántara, puede abrir su micrófono. Ok, perfecto. Ahora se puede. Puede abrirlo, doctora. Ok, ahora sí. Lo que pasa, me parece que el José lo estaba muteando. Bueno, muchísimas gracias por la bienvenida. Muchísimas gracias a todos por la oportunidad de estar aquí el día de hoy. Voy a hablarle un poquito acerca de lo que ha sido tanto mi experiencia aquí, que soy personal de salud en Canadá. Y ya como mencionaba Carmen Rodríguez, si ya tengo un tiempo de inserción aquí en el país, le voy a hablar un poquito de eso y cómo es la inserción laboral del personal de salud en general. Bueno, como dice ahí, nuestra primera introducción es, realmente todo es posible, si alguien se lo propone. Y como yo siempre digo, esa es mi expresión, vivir en Canadá es un país de puerta abierta. Y ya sé que mencionaron acerca de, un poquito de mi introducción, que como decía Carmen Rodríguez, sí, yo fui graduada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que sí tengo dos años que vine ya de forma definitiva a Canadá. Sin embargo, ya había venido aquí a hacer una maestría, que eso fue una parte, es una parte que voy a mencionar, que abre las puertas. Yo vine anteriormente a hacer una maestría aquí, diría que me abrió un peldaño más para poder venir aquí con más fe, con más fuerza. Entonces, hablarle un poquito de Canadá, yo sé que quizás el que vive en Estados Unidos conoce un poquito más que el que vive en Dominicana. Hay muchas personas que creen que Canadá es parte de Estados Unidos, pero es un país totalmente diferente. Su capital es Orawa, tiene una población de casi 38 millones de habitantes, y tiene algo importantísimo que es algo a tomar en cuenta, empezando hoy, para las personas que quieren integrarse, que quieren emigrar al país, es que tiene dos idiomas, el inglés y el francés, dependiendo dónde usted vaya a insertarse, como personal de salud, como persona en general. Si usted quiere irse a una provincia, yo vivo en Toronto, en Ontario, que es la capital de Toronto, es una de las partes más grandes de las poblaciones o provincias más grandes que tiene Canadá. Como dice ahí, las principales ciudades que hay es Toronto, donde yo resido actualmente, en Ontario. Vancouver, residí en el 2016, allá por un año y medio, que fue donde hice mi maestría, que fue en gerencia intrahospitalaria, Montreal y Quebec. Entonces, que yo debo conocer, en este caso, para yo poder venir aquí como inmigrante. Bueno, Canadá es un país que se ha abierto para que personas de otro país, o sea, del extranjero, puedan venir, recibir, y puedan ejercer tanto su profesión como simplemente alcanzar lo que se ha propuesto como para crecer, diríamos. Ha abierto las puertas tanto a personas máximamente latinas, que son las que tenemos mucho más interés en venir a Canadá. Y desde hace muchísimos años, existen muchísimos proyectos y procesos, como el Express Center, que fue el proceso que yo tomé. Y están recibiendo desde el 2019, 341.000 inmigrantes. Pero, como ustedes seguro enviaron la noticia, que a partir de la pandemia, ya todo ha cambiado. Sin embargo, antes de que se cerrara, porque tenemos el país cerrado desde enero hasta abril, o sea, no tenemos, no podemos salir ningún canadiense, yo soy residente permanente, no podemos salir, pero si salimos ya tenemos una consecuencia al llegar. Y hasta ahora, hasta el momento, y el año acabando de empezar, que ahora quedamos para marzo, hay 74.000 nuevos inmigrantes. ¿Cuáles son los beneficios que nos deja el país? Bueno, a mí me encanta este país y decidí venir para acá, porque la calidad de vida siento que es excelente. La seguridad social, o sea, la educación también, por eso decidí venir a hacer mi maestría para acá. Se me dio la oportunidad gracias a una beca de MESIP. Además, porque conozco, según he leído, según he leído, según he experiencias de hace muchos años, desde el 2010, la calidad de la salud y los beneficios para una persona, o sea, para una persona que trabaja en área de salud. Y además, la oportunidad de trabajo. Sí, el proceso, como había mencionado, hay diferentes procesos para personas que quieran emigrar, ya sea por el Express Entry, ya sea por un programa en que te den un contrato de trabajo, que se llama LMIA, o que se te dé una nominación, que es un programa que se llama Provincial Nomination por Canadá. Es un proceso un poquito complicado, no voy a mentir, pero basado en los beneficios que tiene, realmente vale la pena. ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, yo soy dominicana, somos dominicanos, no sé si hay otra persona en otro país, pero el clima es lo mayor o el que más podría hacer que personas no vinieran para acá, porque midiéndole en Fahrenheit, nosotros hemos tenido aquí menos 14 Fahrenheit hace dos semanas, por ejemplo. Aparte de eso, el pago obligatorio de impuestos, que muchas personas, yo vivo en Dominicana y no pago impuestos de la manera que se paga aquí, y el idioma que simplemente uno no puede decir me voy y no sabe hablar inglés, porque usted puede no saber francés, pero el inglés es totalmente vital. Algo muy importante es eso, porque es la búsqueda de empleo a través del idioma, o sea, y conocer las leyes canadienses, como dice aquí. Prácticamente, al yo vivir en Vancouver anteriormente, yo decidí mudarme a Toronto por el hecho de que era más cerca, tanto de Estados Unidos como de mi país, de Dominicana. Sin embargo, hay muchas oportunidades en otros, como Quebec y Alberta, pero Alberta es bastante frío. Entonces, ese porcentaje que están viendo ahí, están viendo ahí, son basados en el año pasado, la cantidad de personas que, o el porcentaje que tenemos hasta el momento. O sea, en Ontario es la mayor cantidad de personas que se reciben de inmigrantes, 47%. Ahora, vamos entrando en materia. Somos médicos o personal de salud o enfermería, o vía analista, entonces necesitamos saber cuáles son las oportunidades que nos presenta Canadá. Entonces, en salud existen muchísimos programas de empleo aquí. El personal de salud que se inserta en Canadá puede presentar una alta dificultad, si voy a ser honesta, porque para calificar en este país que es tan exigente como el personal de salud, hay que pasar diferentes procesos. Sin embargo, hay muchísimos programas, lo cual te dan la oportunidad de tener entrenamientos, programas de trabajo que te van a dar la oportunidad de insertarte en el área de medicina, o en el área de enfermería, o de vía analista. Otra cosa es que si no te vas por esa área, puede irte por otro, ha llegado a ese feel, a ese proceso que te permita como un asistente médico, un asistente dental, un asistente de cualquier otra cosa que sea relacionado al área de salud. Lo que buscamos es insertarnos en el programa basado en el personal de salud para poder luego conocer un poquito más y ya poder trabajar en nuestra área, que eso es lo que queremos. Entonces, ¿aquí qué se necesita para una persona que es médico, primero, para poder insertarse en el área? Bueno, debe tener un título que sea reconocido por esa organización, que eso al final le voy a, y luego puedo compartirle la presentación para que puedan tomar los links y se lo puedan enviar a otras personas que estén interesadas, de cómo hacer el proceso para que sea reconocido. Bueno, esa World Health Organization, aquí se buscan las universidades, las escuelas, las de Dominicana, por ejemplo, todas las que son avaladas. Así es Estados Unidos, todas las que son avaladas por Canadá para poder insertarse aquí como médico. Tener la certificación del College of Physicians, que eso es basado en el Medical Council de Canadá. Eso también tiene un proceso que lo explico un poquito más adelante, no con tanto detalle, pero para darle una idea. Y aquí ser ciudadano o residente permanente. ¿Por qué? Porque el que no tiene un estatus en el país no va a poder ejercer la profesión. De igual forma para la enfermera, y pongo esos dos, porque son los que más conocemos, pero también hay para dentista, para vianalista, etcétera. Tener el título reconocido por el programa de enfermería, que es de igual forma, se ha reconocido a la universidad también y viendo de qué universidad se graduó la persona. Tener esa certificación para trabajar en Canadá, que la da el Colegio de la Enfermería de Ontario, y tomar un examen. Y además de eso, ser ciudadano residente de igual forma. O sea, tener un estatus aquí en Canadá. Algo muy importante, que es nuevo, realmente es una muy buena noticia, por, bueno, lamentablemente por el COVID, como diríamos, pero salió algo bueno de eso, o surge algo nuevo de eso, es que cuando la pandemia empezó a tener el wave número dos aquí en Canadá, que fue donde tuvimos el mayor, que cerraron todo y estamos todavía, yo todavía estoy trabajando desde mi casa, voy solamente al servicio tres veces a la semana, ya que no podemos salir todos los días, tenemos restricciones y un curfew, un toque de queda también. Se creó esto que está aquí, que es una plataforma en la que el personal de salud de cualquier tipo puede tener acceso a lo que es trabajo, ya sea por voluntariado o un trabajo por contrato. Hasta personas que están fuera, tanto en Estados Unidos, Dominicana, Ecuador, México, pueden aplicar a esta plataforma, que está ahí, bueno, es este link, se crea un perfil, se va a convalidar y se va a verificar qué es lo que la persona ha hecho, qué es capaz de hacer ese personal de salud. Cuando se le envía el contrato, ya sea si va a ser un voluntariado o va a ser por contrato, o sea que va a tener una paga, como dicen, inmediatamente se crea un perfil de esa persona, se le va a dar un entrenamiento que es para insertar a esos, a ese personal de salud a través del programa de COVID-19. Tenemos demasiados casos de COVID y hay poco personal de salud, o sea que esa es una área que se está tomando bastante en cuenta, el personal de salud en general se necesita aquí en Canadá, porque estamos falta de eso. Se le va a preparar y se le va a dar una certificación del programa y como decía ahí, se le va a hacer por manera de voluntariado, si usted lo quiere hacer y luego insertarse en otra área, en un hospital, en una clínica, en un working clinic y pueden también tener un contrato que es ya para entonces hacerle un servicio ya sea por horas, hace ocho horas al día, o sea se le va a insertar en el área de medicina, o sea eso ha sido algo muy positivo después que surgió lo de la pandemia y que nos da la oportunidad de conocer el área y introducirnos. En base a eso, o sea, hay muchas personas, o muchos de nosotros, antes de yo venir yo decía, bueno, eso es muy difícil y cuando llegué aquí luego, bueno, eso es muy difícil, pero no. Yo me inserté ya, mi maestría como le dije fue en gerencia intrahospitalaria, aquí, cuando llegué en el 2019, yo llegué y dije, bueno, yo tengo que encontrar trabajo, tengo que estar en el área, entonces empecé por un área adyacente a mi área de medicina, entonces ya sea como asistente, usted puede ser, y disculpen que está en inglés si alguien no lo entiende en inglés, pero es para que sepan exactamente cuáles son, cómo se llaman las áreas en las que usted puede registrarse cuando llega a Canadá. Si es médico, puede trabajar como una persona, un health educator, que va, en este caso, le va a dar la oportunidad de enseñar, usted va a tener una certificación y va a poder enseñar a personas que necesitan tener conocimiento, ya sea de enfermedades, de algunas precauciones que se deben tener, se está ejerciendo mucho ahora en el COVID, porque hay personas que no están preparadas para tomar el, hacer el vaccine, para no tener la vacuna, que no conocen la situación del COVID, o sea, esa puede ser una parte en la que se puede introducir el personal de salud. Analistas de todo lo que tenga que ver con, ya sea con las enfermedades que están pasando, los números de casos que estamos teniendo en cuanto al COVID, por ejemplo, pero hay sí diferentes enfermedades y casos que podríamos estudiar, técnicas de laboratorio, personal support worker, que eso es ayudando a personas que necesitan, personas mayores que están en sus casas y necesitan un personal de apoyo, o sea, tenemos mucha oportunidad en cuanto a, a que si no podemos entrar como médicos, sí tenemos la oportunidad de utilizar otra vía para luego introducirnos en el área de medicina o en el área de enfermería o en el área de parodentista. Enfermería, que sería lo mismo, o sea, personas que sean asistentes para, o sea, en el programa de donación de sangre o cruz roja, esto aquí, que es algo muy importante, que el programa APSI tiene algo muy parecido, Early Childhood Educator Assistant, o sea, para todo eso se le da, el NURSE ID también lo tiene el APSI, o sea, para todo lo que tiene que ver con las oportunidades fuera de el área per se de su carrera, hay oportunidad. Y como le dije, al igual que el dentista, también para las personas que trabajan en salud mental o suplidores de farmacia, administración clínica, etcétera. O sea, que nos da mucha oportunidad y estamos, están puertas abiertas a inmigrantes en este caso. Estos son programas ofrecidos aquí, que también está en inglés, pero lo dan las universidades y te dan oportunidad de tú insertarte en el área. Entonces, para llegar a eso, ¿qué es lo que se necesita? Bueno, como le dije, es un paso, es algo muy complejo realmente para usted integrarse. Un médico, primero debe estar registrado, esa universidad que usted estudió debe estar registrado. Aquí, que es la escuela, universidad en la que usted estudió, debe estar registrado en esta área porque si no, no va a poder ejercer su carrera. Este es el examen que tiene dos partes, parte 1 y parte 2. Se toma antes de llegar, usted se va a preparar para antes de llegar usted tomar todo lo que tiene que ver con la parte 1 del examen. Usted se va a preparar, hay un, ese link le lleva a una preparación para ese examen. Esta página aquí, que es la de physicians apply.ca, es para crear una cuenta, usted tiene que pagar un fee, que son 298 dólares, que le va a permitir usted subir todos sus documentos y formularios, diplomas para verificar su elegibilidad para poder llegar a Canadá. Y la última opción, la última, el último paso de eso es tomar el examen. Ya ahí entraríamos en materia. Entonces, después que usted llega, ahí se tomaría el National Assessment Course y en este caso le van a dar un examen inmediatamente y va a tomar el examen número 2, que es para calificarse para ser médico en este caso. Y al final, después que ya usted pasó ese examen, que ya usted ha sido introducido en el área médica, hay muchos fees que hay que pagar porque hay que hacer traducciones, hay que hacer, y todo eso cuesta dinero, o sea que no es algo barato, es bastante costoso. Y que lo pueda hacer, yo no lo he hecho, estoy en el proceso para hacerlo, pero hasta ahora yo estoy trabajando en el área administrativa clínica, que es mi área, que es el área que yo ejercía también en Santo Domingo cuando estaba allá y trabajo en la clínica como asistente ahora mismo, médico, tengo tres veces a la semana que es como trabajo y realmente es algo que me gusta, pero uno siempre quiere llegar a hacer lo que uno se bajó muchísimos años estudiando en Santo Domingo. Entonces, APSI versus Canadá, bueno, no es que hay un versus, no es que lo voy a comparar, sino que, algo como me decía el doctor Resitú, o sea, cosas que tiene el APSI que Canadá tiene, bueno, en cuanto a los cursos, en cuanto a las oportunidades, algo que me encanta mucho del APSI, siempre valore desde el primer momento que entré a la asociación como miembro, es que se te da la oportunidad, no cierre las puertas a que si usted no es, no es, bueno, es médico, pero no es tomado como en el área de su carrera, o sea, el área que usted estudió, tiene varias oportunidades, varias ramas a la que puede tomar. Entonces, ¿qué es algo que no es tan positivo aquí de Canadá? Todavía no existe esa institución como el APSI que va a, que va a ayudarle a usted poder insertarse, o sea, que va a poder ayudarle en cuanto a lo que es encontrar un curso, encontrar un programa, o sea, un programa que le vaya a guiar en cuanto a a cómo insertarse. Ah, bueno, yo, el APSI tiene hasta programas para enfermería. Aquí hay programas para enfermería, pero en la universidad directamente, o sea, no tenemos un lugar, una asociación que diga, bueno, déjame tomar miembros para ayudarle a poder hacer una inserción cuando ellos vengan a ser inmigrantes, cuando vengan y inmigren al país. O sea, eso es algo bastante positivo que tiene el APSI, que Canadá no tiene si lo comparo de esa forma. Pero como le dije, de todas formas hay oportunidades que uno mismo tendría que buscarlo sin tener ayuda, pero hay que hacer su research, hay que buscar en las páginas, yo voy a mandar, los links están aquí al final de la presentación, pero hay, aquí este país es muy explícito, o sea, todo está en la página de Canadá, que es cic.gc.ca, y está tan explícito que se puede hacer de manera autónoma, o uno mismo lo puede hacer, sin embargo, si existiera esa asociación en la cual usted puede insertarse y decir, ah, bueno, yo tengo una mamma amiga de mi país que me va a ayudar, me va a guiar, fuera algo mucho mejor y diferente. Entonces, esta fue una página que utilicé para el soporte, son las páginas que le mencionaba ahora mismo, esta es la página principal, que es donde está todo bastante explícito como el proceso para médicos, para enfermería, para videoanalista, esta aquí es la parte de Physicians, que es donde se va a insertar o donde se va a crear el perfil para las personas que vayan a ser médicos, para también las que vayan a ser enfermería, debe crear un profile aquí, un perfil, y esta, que es la de Newcomers, que qué es lo que tiene esta, bueno, esta página es un programa canadiense, pero no es para, para decir lo que usted va a hacer, sino darle una pincelada de qué hace una persona que recién llega al país. Entonces, ya es el momento de las preguntas, aquí está mi bibliografía, de verdad, muchísimas gracias por la oportunidad nuevamente, si tiene alguna pregunta, aquí estoy a la orden. Muchas gracias. Gracias, doctora Alcántara, y tenemos un público muy selecto, estoy segura que tienen inquietudes, si alguien se anima, puede abrir su micrófono, ahora mismo, o, por eso, pueden abrirlos, veo que la doctora Rosa Lora, la doctora Puerto Real, doctor González, vamos a darle paso primero a la doctora Lora. Sí, buenas tardes, felicidades a la doctora, y esperamos que continúe siendo exitosa en su área, ya que está explorando nuevos horizontes. La razón que le pregunto es porque tengo una duda, aquellas personas que han pasado ya el examen de aquí, que son ICFMG certificados, y que están aplicando para una residencia, la aplicación para insertarse en el campo médico allá, aplicaría igual que para aquellos que vienen de otros países o que no son ICFMG certificados? Me dice que es el mismo proceso, es el mismo proceso, tendrían que hacer, bueno, ustedes tienen, en Estados Unidos está el USMLE, ¿verdad? Para examen. Sí. Exacto. Aquí también está el examen, pero no el USMLE, sino que aplicaría el examen que como le dije, parte 1 es MCCS, parte 1 y parte 2, y sería realmente el mismo proceso, prepararse a tomar el examen, o sea, aunque usted venga de Estados Unidos que haya pasado, por ejemplo, el USMLE, ellos sí le hacen una validación, pero debe tomar su examen. De todas formas, porque es que la política, ¿qué es lo que pasa? Y discúlpete el interrumpo, ¿qué es lo que pasa con este país? Este país, y es cierto, o sea, antes de yo venir yo decía, bueno, ese es el país que dice donde está la mejor salud, yo decía la mejor salud del mundo, eso era lo que yo decía anteriormente, y me di cuenta porque el programa y el sistema de salud aquí es algo, el sistema de salud es lo máximo. O sea, yo no he vivido en Estados Unidos más de, no he ido a Estados Unidos más de cuatro meses, quizás cuatro meses, cinco meses, pero ya el tiempo viviendo aquí, y además tengo familia en Estados Unidos, sí puedo decir que el programa de salud aquí es excepcional, y ellos son muy, muy estrictos, y por eso es que aunque usted presente una validación anterior, ellos van a querer que usted sepa las políticas del país en cuanto al sistema de salud canadiense, es diferente. Ok, y la última pregunta respecto al idioma, usted mencionó que el fuerte es el inglés, aunque también el francés, para insertarse en el campo de la salud como médico, ¿tiene que saber ambos idiomas? ¿Tiene que dominarlo o realmente, porque usted dice que depende del estado, ¿correcto? Pero entonces si es el sistema en general, yo supongo que deben de saber el otro idioma. Sí, lo que pasa es que si usted sabe inglés, bueno, vamos a ponerlo desde este punto de vista, francés es Montreal y Quebec, ¿verdad? O sea, que Quebec se está considerando, están tratando de ponerse como un país diferente, han tratado pero no han podido todavía, la presión en Inglaterra no se lo ha permitido, pero están tratando de ponerse como una potencia diferente en este caso, pero eso es donde se habla el francés, sin embargo, si usted se preparó en inglés, va a tomar todos sus exámenes en inglés, su validación es en inglés, eso es positivo y no va a haber problema, sin embargo, es un plus que usted tenga el francés, porque si por casualidad usted quiere irse a otro lugar, por ejemplo, en Quebec, hablan inglés, pero cuando usted va, no va a encontrar todas las personas que le hablen inglés, sino que le va al francés, el francés sería un plus, pero es más hablado el inglés que el francés en este caso. Ok, gracias. Vamos a darle el turno al doctor Gerardo González y luego a la doctora Raisa Portorea. Ok, muchas gracias, buenas tardes a todos. Doctora, me dejó una pequeña duda en su comentario inicial con respecto a la migración hacia Canadá. Mencionaba que a veces puede haber un problema, si uno entra no puede salir. Tal vez no lo entendí bien, si me pudiera explicar por favor. Claro que sí, sí, lo que pasa es que ahora mismo por la pandemia, bueno, el que es residente y el que es, ahora mismo no estamos recibiendo ningún tipo de visitantes desde el año pasado, pero ahora mismo por la pandemia el ministro, aquí no hay presidente sino ministro, Justin Trudeau, él cerró el país para que los canadienses salgan, solamente está, si es algo esencial usted puede salir, tiene que justificar por qué la salida, pero cuando venga al país, aunque sea canadiense, solamente puede entrar canadiense, o sea, citizen, ciudadano y residente permanente y cuando entra al país tiene que durar en un hotel tres días hasta que salga la prueba de COVID, tiene que pagar un total de dos mil dólares porque dos mil dólares se va a costar el estadio, o sea, se le están poniendo muy difícil al que está aquí para que no salga porque lo que queremos es no expandir porque la pandemia aquí está, estamos demasiado, estamos probablemente teniendo un wave número tres y eso es lo que están tratando de evitar, no es que de manera general no pueden, si entran no salen o si salen no entran, sino que, exacto, sino que ahora mismo con la pandemia desde enero hasta abril está esa, esa, cerraron el país para que el que es canadiense y sale del país va a tener que hacer lo que le mencionaba del hotel anteriormente, esperar la prueba de COVID, tiene que hacer aislamiento por catorce días, pero que están solamente dando viajes a personas esenciales y tiene que mostrar una muy válida excusa para poder salir. Eso es, no, yo lo había entendido diferente, yo creí que era por el hecho de inmigrar y hacerse residente a Medellín, a Canadá. No, es solamente por la pandemia. Ah, ok, porque fíjese, yo tenía la inquietud de irme a Canadá en su momento, hace un año estaba yo tratando de promover la inmigración hacia allá, pero estoy hablando directamente con el este, ¿cómo se llama? Ay, se me fue ahorita. Total, me estaban pidiendo que yo online hiciera un pago de 50 dólares y tratara de hacer algunos exámenes online, porque me estaban haciendo un preexamen para tratar de ver si yo era elegible para poder inmigrar, sí. Bueno. Entonces, no sé si hay algo de relación con lo que nos comentaba con esto que está generando el consulado. Si es con una asociación o algo que es íntegro, yo sí recomiendo que se hagan pagos online, que se busque forma de poder venir a Canadá, o sea, no hay ningún problema, pero que sea legítimo, porque ya he tenido varias personas que todo está en la página, en la página de Canadá. Si es un programa y usted quiere venir, Gerardo, para establecerse aquí o simplemente durar un tiempo y conocer, sí le recomiendo que vaya a la página de Canadá, yo podría enviarle los links. Existe un programa que se llama Express Entry que le da la oportunidad de usted venir de tres formas y es, número uno, para usted atravesar su trabajo en el país, en su país, por la cantidad de trabajo que usted tiene y por ser una persona que ha trabajado en su área, o sea, le dan la oportunidad de que usted aplique aquí para trabajar también en esa área, o sea, que pueda aplicar como un skill worker, que es lo que se llama así. Número dos, como Canadian Experience, que es si usted vino aquí a Canadá a estudiar y se quedó un tiempo más, porque aquí, ¿qué es positivo? Que si usted estudia un año o dos años, el gobierno, si usted estudia en una universidad o un colegio público, automáticamente le sale un postgraduate de la misma cantidad de años que usted estudió. O sea, le da mucha oportunidad al inmigrante. O sea, excelente. Entonces, si usted viene y estudia un año, hace, por ejemplo, usted estudió una maestría de dos años, el gobierno automáticamente le sale, automáticamente dos años más para vivir aquí y esos dos años trabajando full time, o sea, tiempo completo, le da la oportunidad de que usted haga residencia y le sale al año la residencia. No, está muy bien. Muchísimas gracias, doctora Cristi, es una excelente la ponencia que he dado el día de hoy con respecto a esto. Nos ha abierto un poco más el panorama para los que deseamos emigrar hacia allá. Creo que es muy, muy bueno y gracias por esta oportunidad de tener un conocimiento más respecto a la oportunidad aquí en Canadá. Muchas gracias. Gracias, doctora. Vamos a pasar ahora a la doctora Raiza Portorial. Puede abrir el micrófono, doctora Portorial. Buenas, me escucha. Buenas noches, me escuchan. Muy bien. Bien, dale las gracias a la presentación de la doctora Alcántara, excelente. Yo me siento muy identificada por lo que ella decía y de hecho en ese sentido va mi pregunta. Doctora, con lo que usted ha visto ya en Canadá, por ejemplo, los profesionales que estamos formados en áreas de gerencia hospitalaria. En mi caso, yo hice igual, gerencia hospitalaria, tengo un máster en salud internacional y en economía de servicios de salud. Yo todo lo que veo es dirección médica a nivel de lo que es básicamente el tema, verdad, de coberturas. Existen oportunidades allá de posiciones de empleo en esas áreas para lo que estamos viendo, cuál es el ahora mismo como el escenario. Tanto en Estados Unidos, yo lo estoy revisando en esas posiciones y estoy viendo en otros países. Esa es una de las preguntas y si es importante como un plus adicional tal vez dominar algunos otros idiomas. Por ejemplo, en Estados Unidos hay zonas ahora como en Boston que están migrando muchas personas de Brasil y están requiriendo también dominar el portugués. Entonces, estaba por preguntar eso. Si además, por ejemplo, del inglés y del francés existen otros idiomas que se puedan valorar para el perfil, verdad, del profesional que quiere emigrar para allá. Muchísimas gracias. Ok, bueno, muchísimas gracias, Raiza, por la pregunta. Bueno, la primera pregunta, sí, hay muchas oportunidades. Hay algo que se llama NOC, N-O-C, aquí en Canadá. Son NOCs basados en el área de estudio, la que usted hizo su maestría, su diplomado, su carrera. Entonces, basado en eso, hay diferentes NOCs para cada persona y yo, en tu caso, me veo muy familiar porque conozco personas aquí en esa área y cuando tú aplicas al programa de Express Entry, lo menciono mucho porque es el que más he estudiado y además porque ahí es que tú puedes tener la oportunidad de venir para acá como residente permanente y luego hacer la ciudadanía. entonces, ese NOC que te corresponde, que no te voy a decir porque no me lo sé de memoria, pero son miles de NOCs pasados en la carrera y podríamos, podría ayudarte a buscarlo. Con ese NOC tú aplicarías para residencia permanente. Hay muchas oportunidades para el personal de salud, para salud ocupacional, para personas de epidemiología, o sea, todo eso es necesario y es porque este país, no sé si han escuchado anteriormente, la mayoría de las personas son personas ya, vamos a decir, de una alta edad, como decimos, son de 45 en adelante. Hay personas todavía de 55, 65 y 70 años que están todavía elaborando. por eso es que el país y basado también en su economía, dar la oportunidad a que haya desarrollo aunque sean turistas, aunque sean extranjeros, se le da la oportunidad de que emigren, o sea, que vengan al país para ellos poder expandir tanto lo que es la economía y además el desarrollo del país, porque aquí la oportunidad es para jóvenes y jóvenes es hasta 50 años en este caso, 45, 50 años y si tienes oportunidad de hacerlo, o sea, buscaríamos eso, yo podría ayudarte si te interesa, claro, para aplicar el programa de Presención o que tengas más o menos una noción de cómo es y ese NOC que te pertenece en tu área, podemos buscarlo para que apliques. basado en la segunda pregunta, aquí no hay otro idioma, el otro idioma es lo de los indígenas, pero esto es Nuna Vida, es una de los territorios, son tres territorios que tiene el país, más grandes, pero es el más, ahí el Fahrenheit, bueno, en Celsius es menos 60, llega menos 45 de tan frío, es como un pueblo indígena, o sea, que no se utiliza, ese es la tercera, el tercer idioma, entonces, solamente es el inglés y el francés, claro, que aquí vas a escuchar muchísimo el latino hablando español, pero solamente inglés y el francés es lo que se te pide en el país, hasta ahora. Bueno, gracias, doctora, quedó respondida para usted, Raiza. Doctora Rodríguez, me permite una pregunta, Cristi. Sí. Sí, un segundito, veo que tengo un eco, aquí está. Doctora Cristi, gracias por su participación y el apoyo, muy interesante, hemos aprendido muchas cosas, desde que ya usted ha desarrollado una experiencia bien amplia en el Canadá, en el tiempo que usted tiene, ¿cómo usted ha sentido? Yo sé que usted ha vivido poco en Estados Unidos, pero aquí el que tiene un tiempecito puede establecer la diferencia con la raza, con los grupos étnicos, en el caso de la población latina o otros inmigrantes, yo sé que allá ustedes conviven con muchos suramericanos, el canadiense en el ambiente de salud es abierto, en ese sentido, y la otra pregunta es el nivel privado, yo sé que la seguridad social, el sistema de salud, no sé cómo funciona al nivel privado, pero la pregunta que hizo Raisa, se me ocurría pensar, como usted conoce bien la historia, Cristi, cuando trabajó con nosotros, en Filadelfia hay una colonia bien grande de latinos, sobre todo dominicanos, que trabajan en salud mental, y el interés es el idioma, es que hablan español, porque los pacientes son hispanos, y entonces son comunidades que el americano no trabaja, puede hablar un poquito de esa relación en el Canadá, como, como, qué experiencia ustedes tienen. Sí, bueno, aquí son bastante abiertos, aquí cuando yo llegué yo decía, bueno, aquí hay muchos jamaiquinos, por ejemplo, en mi área donde yo vivo hay muchos jamaiquinos, y en el área de salud, tanto universidades, yo tuve que hacer cuando llegué aquí un pequeño curso, cuando llegué para empezar en mi área directamente, empezar en el trabajo que estoy, y sí me di cuenta que aquí la etnia, o sea, aquí hay tantos, tantas personas que vienen de de la India, de Jamaica, o sea, latinos, también mexicanos, de Brasil, o sea, es totalmente abierto, en el área de salud aquí, digo que vale mucho la pena, yo no, como usted dijo, no he vivido mucho en Estados Unidos, pero sé que también en Estados Unidos se le da la oportunidad sin importar de dónde venga la persona, entonces aquí son totalmente abiertos y lo digo porque aquí hasta si usted trata de, no hay mucha, no hay discriminación, claro, que existen personas, usted sabe el problema de la raza y lo que hemos tenido en los últimos años que ha empeorado, sí existen, sí existen, porque no voy a mentir, personas podrían contarse, podrían separarse del grupo mayoritario que tienen esa, que hay discriminación, podríamos decir, pero mayoría, aquí el, lo que diría yo, quizá el 70%, no lo es, y son muy abiertos, adviertos, la oportunidad a otra persona, a otro, a otra, de otra etnia, o sea, otra raza, diríamos, aquí no hay ningún problema con eso. Ok, muchas gracias. Entonces, a nivel privado, la pregunta sobre la medicina privada. Por ejemplo, aquí, existen seguros, ¿verdad? Aquí principalmente para decirle esto, se utiliza, el seguro del gobierno le cubre casi todo, sin embargo, el seguro privado es bastante caro aquí. Yo tengo el seguro del gobierno que me cubre casi todo, un 80%, pero tengo un seguro privado por mi trabajo que me cubre mi 100% ascendentista. Sin embargo, son seguros bastante caros. Cuando yo, no he ido todavía a una clínica, o sea, privada, que por aquí se hay walking clinics, yo voy al hospital y es como, le voy a decir, siéndole sincera, usted va a un hospital aquí y usted sabe que es por triaje, va a durar horas, mínimo cuatro horas, cinco horas aquí. Si usted tiene seguro, claro que se va a ir el seguro privado, se va a ir a un walking clinics, pero aquí los walking clinics cierran temprano. Las clínicas cierran temprano. O sea, está la emergencia, claro, pero no existe, no sé cómo es en Estados Unidos, pero no existe esa, o sea, aquí la mayoría de personas tenemos el seguro del gobierno porque cubre bastante, porque por eso mencionaba, aquí la salud es excepcional. Sí, es universal, es universal. Ajá, entonces, se llama OHIP, el seguro de aquí, pero todo, toda provincia tiene su tipo de seguro, toda provincia tiene un nombre diferente para el seguro, entonces, muchas gracias. cubre todo, o sea, que no hay ningún problema. Volviendo a la pregunta del doctor Restituyo, yo creo que también quiso enfatizar que debido a la necesidad de la población latina, por eso en Pensilvania hay un gran grupo de latinos, mayoría dominicanos, ejerciendo lo que es la salud mental, es si tú has identificado, Cristi, algún grupo específico de profesionales latinos que sean llamados, vamos a decir, a un área de Canadá, porque en esa área reciben muchos latinos que necesitan, perdón, el servicio de un médico o que prefieren el servicio de médico o profesional de habla hispana. No, realmente no, todavía no lo he identificado en el tiempo que tengo aquí, pero sí pienso que quizás existe, porque aquí hay muchos latinos, hay muchos latinos que no hablan el idioma aquí, o sea, que vinieron porque simplemente aplicaron o fueron sponsors de algo, le hicieron el sponsor a alguien o alguien los trajo, por ejemplo, y no saben el idioma, o sea, no pueden relacionarse con personas canadienses en este caso, no pueden, no le gustaría un canadiense o le gustaría uno que sea de su misma, de la misma, diríamos, el mismo entorno, ¿verdad? ¿cómo manejarnos? Su misma raza. Exactamente, para no llegar a la palabra raza, pero sí, exactamente, o sea, eso es lo que buscan, yo sé que hay, yo sé que hay, ese tipo, pero hasta ahora yo no lo he identificado así. Muchas gracias. La doctora Laura tiene otra pregunta o una, sí, sí, disculpe, doctora, de nuevo, usted habló una muy buena orientación respecto al cómo insertarse, ahora bien, cómo uno se inserta a la sociedad en términos de inflación económica, es decir, una cosa es que si el salario es proporcional al pago de renta, porque esa es la problemática mayor de este país, que el salario básico o medio es muy bajo y el pago de renta es muy alto, o sea, que para uno pensar en moverse, desplazarse de un lugar a otro, también es importante saber cómo es el costo de la vida en términos de comida, transportación, un pago de renta, proporcionar al salario. Perfecto, sí, es muy bueno, porque, claro, toda provincia es diferente, yo le puedo hablar de Ontario y de Vancouver, que son la Toronto y Vancouver, que son, es donde vivimos, pero, aquí sí, la vida es muy cara, o sea, son las dos provincias más caras de Canadá, Vancouver y Toronto, la renta es demasiado alta, el transporte es perfecto, yo diría, porque uno paga un fee de 150 dólares mensual y usted se monta 60 veces al día donde quiera, los 30 días a la semana, o sea, eso es algo, es algo muy positivo, pero aquí, el que tiene vehículo para pagar el seguro, el costo, permiso, o sea, aquí no hay parking, eso es caro, o sea, la vida es cara, pero hasta ahora, el ingreso económico es suficiente y más para un médico, más para un área de salud, ese es el área mejor pagada que aquí en el país, o sea, que vale la pena el insertarse en el área de medicina, no sabría otra área, pero si en el área de medicina vale la pena, aunque si es caro, el país es bastante caro, la provincia es bastante cara, pero es proporcional a lo que uno gasta mensualmente. excelente, bien, muchas gracias, ¿alguien más quiere que le respondan a una inquietud? parece que está todo claro, muchas gracias Cristi y por su esfuerzo en el día de hoy de venir a esta plataforma y esperamos que no sea la última para visitar Canadá en algún momento con la doctora Rosa Lora y el grupo, déjeme decirle que el ATSI estuvo en Montreal hace muchos años jugando softball porque la comunidad dominicana en Montreal es bastante grande, tiene un consulado, en Toronto también hay un consulado, hay organizaciones dominicanas, me imagino que también tiene mucho indocumentado que no tienen seguro, no sé, esa pregunta no se respondió que cómo atienen los pacientes sin seguro, cómo lo hacen, me imagino que a nivel privado, a nivel privado y tienen que pagar bastante y pagar mucho dinero, muchas gracias, gracias por su conferencia doctora Cristi.